para chuga está listo hay mire papayito viene a ponerse un suéter bien el barrio que crees que vamos ahorita bienvenido al final de cuentas camarada al final de cuentas esto no está al lado esto no está al lado esto es este lado estamos al lado ya en los ayores es mentira que el día que fui orinando una candela de hielo una candela de hielo tiré en serio yo pequé un freezer andaba en el hielo tome Johnny después no le gusta como yo grabo y yo la ve si lo vi ah si es panzó un malito ya lo va a cortar yo lo uno y ahorita me lo voy poniendo papá y esto que anda puesto que ah que es esto esta es camisa esta es suéter no esta es camisa esta es camisa pero la vamos a enrollar si esto es la tunilla vaya 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 sin camisa digo la mexicana vaya sin camisa sin camisa sin camisa sin camisa todo dijo la mexicana ve como anda ve como anda te gusto te puso un trigerizo se puso un trigerizo esta brincando que pasa pues que pasa pues vea 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 te puso que pasa ay mire la garza vea mire la garza vea 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 te quedo acá más rato ya vas a ver que me viene el sieva el frío que creo que voy a hacer ahorita jajajaj vaya pues si quiere hacer cocos en bóquer hay para abajo hay para abajo me venido yo son suéter no he combinado son los guineos se caerán en medio camino pero nosotros para que vamos a parar en la gran espinada más que le va a costar el carro y afuera de él y papayito que haya mucho me menea y ni mucho me menea ve si amor que no puedo y yo sí puedo bueno puede llamar ya no sé la camisa la mano la mano este que es la cosa aquí vamos a ver en otro lugar donde quedarnos para quedarnos más que todo ya si los niños no ya no vamos con todo quita dejar el maletecito hija y nos vamos que te vamos ahora ya yo pero te digo por eso pero aquí te va a mojar jugar metenme bolsón azul mejor adentro a la cabina por favor está atrás ahí está mira los pelos y ah ah y y y como la venga chuta suave ahí llega vengase vengase que tiene el carro va a ir usted no voy a meter con los niños aquí peinate nadie adiós lo que pasa es que me he roto y yo la mañana me había peinado pero bueno 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 para eso para eso oiga oiga ya escucharon si claro viene lo bueno se acaba de dar cuenta alguien le dijo no usted yo cuánto solito me di la panza y estaba peor todavía ya ahorita ha rebajado un montón ya bajó como 10 libras no 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 caramelo 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 oiga hay que se sintió vaya jaja pasen pasen no 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 nada no no y ya está vacío ahorita piernas empieza a ponerse pues no nos ha perdido nada todavía que siempre aguanten frío con nosotros y claro de dónde la con la mami la mami suya y cómo sabe que la mamá de ella que usted es amiga de ella o sea he conocido bastante mire qué chiquito en el mundo se dice en estas circunstancias que es chiquito en el mundo se dice en estas circunstancias así está muriendo convenciona contaba a presidencialmente no los vídeos no son los vídeos esperamos y pero ya tortillitas calientan suyas usted no tiene una sopita de casualidad y que tiene de ven arrocito y está calientito está frío pues no es que seamos piriches pero arrocito con tortillita calientita con permiso no es que seamos metidos mire que rico que le caiga la plaga no importa esta vez sí que es pirona vieja de un pedazo hay que echarle la luz encima no pero ya comieron como no ya comieron va a quedar comiendo usted ya almorzaron verdad esto ya con permiso con permiso con permiso no me quedo haciendo arrocito aquí lo cocinaron no quita los braques sirena pero este arrocito apenas hacerlo así es rico está este arrocito no importa que está en la grada nada cada vez que pruebo de la grada nos da cursos yo no esperé vernos aquí yo soy la UCI yo que conocí a mi mamá ahora no esperamos en el tango ahora no esperamos en el tango ahora no esperamos en el tango el 20 no pongo en el tango no me llevo de qué parte del mero utla del mero pueblo de mero utla a libertad y desde ya viene usted para acá y como ya que somos del mismo lugar que le parece si queda con nosotros el viernes que nos vayamos también claro qué lindo yo quiero ser él ahorita a mí que eres un ojo también con Armando además que el tío te va de chiquitillo yo no cuajo si estás buscando eso no cuajo no veo que es la que está buscando ella que no cuaje eso es la que lea ay el marica haciendo de que no marica marica dije que con la deis si no dice que busque uno que cuaje dice armando se cree que voy a andar detrás de él según él pues él Armando tiene que creer que ella anda detrás de ustedes bueno ya que está la cucharada de él es que está rico no lo baten no lo desperdicen no lo desperdicen que vale oro es el mejor que he probado vale oro aprovechando la amabilidad no camarón lo que pasa es que no hemos probado algo tan rico como esto y está calientito que lo bueno es que la glade disculpame y como hizo para que llegara calientito aquí usted lo calentaron sirena ey hombre de verdad no es mentira hay que traer la leña a la glade para que cocine aquí a la glade y que hora es las 2 y media 2 y 12 que era arroz en leche las 2 y 13 las 2 y 13 vaya sirena para que le haga compañía usted a ellos arroz en leche que es lo rápido que como y que les vea ellos también tal vez está antes de que le vayan ellos vamos a traer la leña pues si la leña la leche no 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 todas solo para ay pero para sacarla de ahí no está ahorita ¿por qué no le ponemos a un huevo en los tablones oye está hola no es lo que deje por uno ¿qué está? dice que la roja leche solo le pone a poner hasta le pone a freír cebolla y ya no está largo ¿crees que arroz frito va a ir a la glade? está largo le echa zanahoria o sí le solo nada no fue pues es la del unicombre es que ha comido el rengue ándelo que se lo abra ay es muy preciosa la niña pero si está rico aquí aparece a la hija de Pei a la hija de Pei se parece a la Sofie parece ajá ajá a la Nayeli ajá a la Nayeli ajá a la Nayeli sí se parece a la Nayeli más que los ojos de ella son chiquitos y bonitos los míos también ay yo con lindo se parece es que igualita ay ay que frío